Hola a todos, bueno yo soy Cecilia Díaz, egresada de la Facultad de Ingeniería, Ingeniera de Mina y bueno, egresé como la primera mujer en lo que va de existencia de la UNHU. En este video en especial quiero acercar un saludo a todos aquellos que puedan estar mirándolos y buscando en qué carrera incorporarse ahora que salen de la secundaria o eligen empezar una vida universitaria después de algún tiempo. Decirles que la carrera de Ingeniería en Minas es una carrera muy rentable en cuanto al campo laboral. Hay un abanico de muchas posibilidades para cada uno de los que quiera emprender en este camino. También hacerles un paréntesis especial a las chicas y a las mujeres que elijan esto como parte de su vida, como parte de su profesión. Decirles que el campo de la minería se está abriendo en los últimos años, tanto a varones como mujeres, incorporando a mucho personal en lo que es el ámbito laboral. Es una carrera apasionante, si es que les gusta. También, bueno, que sepan que trabajar en minería es estar un poco lejos de los afectos, de las familias. Sin embargo, son regímenes que se los puede acomodar. Se tienen amplias jornadas de descanso, como amplias jornadas de trabajo, con lo cual es un ritmo que, si a uno realmente le gusta, le puede hacer una gran diferencia en lo que es la vida en general. Bueno, eso, que se animen, que investiguen, que se acerquen a las jornadas que se hacen año a año en la Facultad de Ingeniería y a nivel rectorado también, en cuanto a la oferta académica. Decirles que Jujuy tiene muchas, muchas carreras, que no hay necesidad de irse afuera y con muy buen campo laboral y con muy buen desarrollo profesional. Bueno, saluditos a todos y nada más. Bye.